Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcance ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 así también, yo estoy llorando pero si esto me está haciendo bastante sudor pero vamos a divertirnos bastante, a quien salió a bailar a esta muchacha ay pues a su abuelita ahí está la competencia esta fiesta va a ser así de puro baile, no se pierdan las transmisiones estén por ahí conectados esta fiesta va a dar de mucho que dar de mí si se acuerdan, y todos están cordialmente invitados a esta fiesta, va a ser en el domo de Tula cordialmente invitados, viene el conjunto Bravo de Marcelo Vega y el otro parecía, perdón se me fue el nombre la elegancia norteña de Monterrey elegancia norteña que por ahí pusimos vimos unos videos y que bárbaro va a ser puro baile quiero que ese sombrero lo traiga así y bueno, acá estamos entonces antes de cortar la transmisión la mamá donde está la mamá un día voy a hacer un detrás de cámaras que es lo que hace la mamá las botas la pestaña y todo una vez me salió a una señora con una pestaña así con otra no, y saben que ahí se borre el video porque luego después la raza por allá es bien bañada y aquí la mamá bien guapa está poniendo los aretes que está bonita la cuera de Tamaulipeca ah, la cuera miren pues ahí estábamos y esta es una cuera yo siempre dije la quise usar algún día así al 100% cuando mi nombre pegara algún día y aquí dice de escuelas y caballos y la uso con mucho orgullo porque es una cuera de Tamaulipeca la está usando Leandro 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 también la uso a Don Cornelio Reina los cachorros de familia real y muchos de Piporro muchos artistas pero es un orgullo traer esto a los alumnos de Tamaulipas y bueno, pues acá está la mamá ya, lista le faltó una pestaña no, oiga, pues aquí estamos ahora sí que miren ya, seguido a ver, ponte abusado lo que vamos a hacer ahorita un abrazo y un besito a su hija miren ¿qué le quieres dar su hija en este día? ay, yo le quiero decir que todas las bendiciones del mundo que Dios me la cuide me la protege que todas sus metas se cumplan y este día es muy especial porque ya tiene de un año que empezamos a organizar esta fiesta y quiero que ella disfrute que no se preocupe de nada y que nos dejen para eso está usted para eso están ellos la abuelita también sirve al de comer, rápido quiero que disfrute que baile que goce y que sonría como siempre lo ha hecho vamos a batallar tal vez eso que baile creo que no le gusta el baile creo que ya lo vieron la callejoneada la subimos ahí y el video se hizo medio viral por ahí salgo a su mamá y a su papá pues dijo la abuelita que a ella y la abuelita salió a todos es que es un conjunto y que bueno eso es lo que queremos siempre en una fiesta que haya diversión que haya ahora sí que mucha alegría y pues bueno ya sabes la mejor de las felicitaciones diviértete mucho no vino desde Houston hasta acá para ay es que no, no, no párese póngase a bailar y disfrute la fiesta todos los que quieran bailar con ella pues adelante poste porque es entera ahí va a estar el tío atrás ahí está el tío atrás así como ahorita va a estar costurando no se pasen de lanza que bailen con ella y vengan a disfrutar la fiesta ahí los esperamos en el domo Diosito los bendiga mucho y ya re porque se alcanzan miren miren esta es la poeta que tomen una foto ahí la mamá oye falta alguien más falta su otra abuela la abuela no le corten ya le cortaron háblale abuela oye cuántas niñas tiene tiene dos yo tengo dos ah mira aquí está su hermanita su hermanita la vimos ahí y a ver déjame hablar detrás de cámara para que tomemos el cel ah su hermano ah si tiene un hermano me estaba escondido que es nada más usted oiga miren por lo que decían cuñado pues no no si existe el cuñado miren ahí está compadito pues ahora sí que hay unas palabras para su hermana pero te pare es un muchacho amamos 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 dile compadito soltero o casado soltero soltero va a bailar con la anda buscando y tiene papeles el muchacho por si no sabían y dinero y dinero présteme compadre oiga pues quien nos faltaba ahorita por acá mira aquí está esta abuelita familia la abuelita la hermana el hermano la quinceñera la mamá y por ahí también nos faltaba Los abuelos maternos Los abuelos maternos Si no ahorita como que los grabamos no van a pasar Están arreglándose todavía Bueno ahorita Pues acá estamos comparen Ahora si pónganse a un lado por aquí usted Ahí No, siga grabando si quieres lo grabar Pónganse por ahí comparen Entonces usted viene desde Monterrey me dice Usted es hermano de quien Del papá de ella Puso unas palabras que le diga ahora si enfrente comparen Ahora no pues que se la pase bonito en su día Y que baile mucho Que le gusta mucho bailar guapangos ¿A qué usted la va a andar cuidando? Todos los bailadores Voy a cobrar por persona Ay Para sacar para el cisco Si Que le encanta bailar ella Eso es su gusto Es lo bueno Es lo bonito Y así la vamos a ver Todo el tiempo Pues está bueno Pues acá estamos compadito Pues acá Ahora si que Le dejamos Miren aquí su transmisión también Le decimos La prima no quiere salir La prima Por acá viene la abuelita Mira Ay que guapa también Oye por esas abuelitas guapas ¿Dónde es don Cirilo va? Don Cirilo ¿Dónde está? Oiga ¿No lo ha visto? Ah Usted es don Cirilo ¿No es el señor que andaba ahorita de acá en Chor y todo? Ya se cambió Miren Está don Cirilo Oiga ¿Qué pasa? Pues bueno Primero la señora ¿Cómo se llama usted? Doña María Castillo Doña María Oiga pues aquí tiene enfrente a su nieta 15 años Unas palabras que le quiera decir a su nieta Pues que le dejé muchas felicidades Y que se la pase bien Y que en su fiesta Y que la disfrute Al máximo Al máximo Y usted también le gusta mucho el baile Más o menos Y don Cirilo Don Cirilo Oiga don Cirilo Pues unas palabras para su nieta que está aquí enfrente Está bien que ya cumplió sus 15 años Así que siga adelante Así como está Hasta ahorita Que se corte bien Como siempre Y porque luego sigue la boda Ah no Eso no estamos hablando No 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 Al rato Al rato Claro que si No Pues aquí están los abuelitos Vienen siendo abuelitos maternos ¿Ah? Maternos Sí Ok Pues bueno Y le pongo a un lado de cada Así para tomar la foto aquí Antes de salir Y bueno Ahorita nos vemos allá En la plaza Con sombrero y bien portado Entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Le dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto De puna humilde y sencillo Honrado y trabajador Sus raíces no la penan Y rancho con mucho honor Pues aquí vamos a salir miren Ahora sí que viene con el abuelito Don Sigilo Pues le tocó el honor De sacar a su nieta miren Se vino desde Houston Me da mucho gusto Me da mucho gusto Para Miren Miren nomás Así Mira con el estilo Pura se llama lentejuelas ¿Verdad esa? Sí Lentejuelas Mira le vas a pasar un vestido azul Ah sí es cierto Es el segundo que grabamos así Con lentejuelas El otro fue azul Este es rojo Bueno más Bravo Ya nos vamos a la pachanga Al pollo Al pollo Al pollo A comer ¿Qué va a haber? Ah sí es cierto Nos preguntamos ¿Qué es lo que iba a haber de comer? Pero miren Este Luzado A ver este Barbacoa Ay papá Un poquito Hoy nomás Todo bien a gusto ¿Y cerveza Don Sigilo? También Más o menos ¿Qué va a haber de comer hoy ya? Asado Asado Frijoles Arroz Y barbacoa Hijo de su mecha Hasta donde alcance Hasta Si quieres gente Que quiera Que vaya Que disfrute Pues vamos a subirlo Miren Aquí viene La quinceñera Ya se va a subir Acá estamos Miren Pero qué bonito Se siente Cuando agarran La parranda Con amigos Y la banda Si contaran Las buenas rolas Pa' bailar Así como lo hacen En mi rancho Bien que saben Disfrutar Dicen que la vida Es corta Que algún día Se va a acabar Pues mientras esto suceda Tenemos que celebrar Tomemos todo cerveza Que no llegue la tristeza También aviéntese un pase Pa' seguir la borrachera La parranda La parranda La parranda La parranda Con sombrero y bien portado Entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Me dedicó mi guapango No me atorque sin ti Pues mire, acá estamos en esta bonita calandria Ahora sí que por aquí se viene Yaretsi Se vino desde Houston porque quiere disfrutar Su fiesta muy al estilo, muy mexicano, oiga Y pues ya habíamos entrevistado ahorita Platicando con la señora No entrevistando, platicando con la señora Faltaba el papá, ¿qué andaba haciendo el papá ahorita? ¿Dónde andaba usted? En puras vueltas Porque si no, no es fiesta, andaba trayendo la banda, ¿verdad? Que todo salga bonito Y dejemos para acá para que salga ella Ahí se ven los tres Y pues bueno, faltaba usted Unas palabras que le diga a su hija 15 años ya 15 años que se fueron volando Que la amo mucho, la quiero mucho Y siempre la voy a amar Y todo esto que hacemos es para ella Para que lo disfrute Porque se lo merece Ha sido una niña muy buena Y que siga adelante así como se ha portado Porque la queremos demasiado Y gracias a todos los que nos ayudaron A la gente de aquí de Tula Que nos ayudó De Victoria Y a Nidia Nidia, ustedes, gracias Gracias A todos Y a disfrutar Y que mi hija disfrute El pase al máximo ¿Nidia? ¿Nidia? Ya está, mirela Bien guapa Bien baquera Acorde Anda acorde Con sus botas y todo Queremos mandar como para Isidro Isidro Narváez De aquí de Tula Que nos echaron mucho la mano Araceli Zapata A la gente de Victoria Y a Jorge Y a Tania Jorge y Tania Bueno, si no ellos no fueran ayuda Porque venimos desde allá Y pues ellos fueron una Una Alguien importante Son piezas importantes con nosotros Y queremos agradecerle aquí En público Para que toda la gente sepa Quienes son los que nos apoyan Para toda la gente que nos apoyó Mi familia, sí ¿Y por qué una fiesta de rancho? Si viven en Houston Allá era más Nada, es más acá Querían una fiesta de rancho Ella, querían El polvo El polvo Quieren la tierra Están diciendo ella Y nosotros también Es la princesa del día Como se debe ser Porque casi no le gusta bailar Ya habíamos dicho Ahí se van a dar cuenta Y pues bueno Como dijo usted, señor Agradeciendo a toda la gente Que los apoyó Ahora sí que por ahí Pues les mandamos muchos saludos Ahorita ya vamos a esperar La cabalgata Pues probablemente Nos vamos aquí al domo La gente que quiera ir Oiga, bailar ¿Ustedes saben que iba a haber comida ¿Qué? Sí, mexicana Del rancho ¿Va a haber chévega? Es la paleta del papá Eso es lo que no falta Eso es lo que no falta Hasta ya van a haber unas botellas de vino Yo voy a asegurarme que ya tuviera el hielo puesto Muerta Muerta No lo voy a tallar Nada pues muchas bendiciones Y ahora sí que se la pasen también ustedes de lo mejor Y agradecerle a las pueblas y caballos Que están en este evento Muchas gracias a ustedes Porque gracias a ellos también Nos vamos a conocer Claro que sí compadre Pues gracias a ustedes Que confiaran en nuestro trabajo Y bueno Pues bueno aquí estamos Posteriormente después Ahí sigue la chiquitita Y la boda de mi compadre ¿Dónde está mi compadre? Ya dijo soltero Y con billetes Así dijo él Yo no sé Está bueno Pues para que vengan acá A disfrutar la fiesta Con realmente parte de la familia Lara Lara Castillo Lara Castillo Pues acá estamos mire No más Esperamos ahí en el domo Ahí está toda la familia Esperamos en el domo Para el baile Todos invitados Y aquí saluditos a toda la gente Para que se venga Para que se venga A disfrutar Para la gente de tu lado En esta vuelta a Calandre Miren Pura familia Pura mujer guapa Claro Sí señor Y acá estamos mire Allá está presentándose la banda Y acá estamos En la Pues frente a la iglesia Santo de Padua Dios los bendiga mucho Y arre porque se alcanza Miren hermano Pues ya estamos casi a punto De iniciar esta bonita Ahora sí cabalgata Por ahí viene ya también Por ahí La cabalgata Por ahí viene don Jorge Y bueno vamos a esperarla A disfrutar esta fiesta Miren si acá estamos Miren Es esta bonita Calandre Que viene ahí La banda 400 Oiga Dios los bendiga mucho Y arre porque se alcanza Ya va a bailar Una 200 Venga Miren Ya no er Una vieja chismolera al salir de su jajal Le dijo a su compañera Eva la loba del mal Una vieja chismolera al salir de su jajal Le dijo a su compañera Eva la loba del mal Que dije ya se te lo decía Si no fuera por la loba aquí nos amanecía ¿Dónde están los tíos borrados? Ah no, los tíos estomán moderadamente Saludos compadre y no más si la pena va empezando la fiesta Va hasta 400 oiga ¡Vámonos! 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 Acá está la quinceañera miren De este lado Ok miren Acá estamos ¿Usted quiere eso oiga? ¿Familiar tía? Sí Ella es una de las culpables de esto ¿De las culpables? O sea por la culpa de usted está pasando todo este rollo Ella que es tía? Prima ¿Amiga prima? Tía de la quinceañera A ver y platíqueme la historia ¿Qué fue lo que hizo ella? Todo empezó de que no hazla aquí yo te voy a ayudar Y ahí estamos aquí Y hasta ahorita que llegó y nunca ayudó ¡Ay no es cierto! No es cierto No es cierto Casi nos queríamos fronquear No hace rato que estaban agradeciendo Ella es una de las personas que están agradeciendo Ella y su esposo El sobrino Dile pues mire Se llegó la fiesta Entonces viene siendo como que Viene siendo una tía política así de la familia Es esposa de mi sobrino Ah bueno si eres de la familia ¿Verdad? ¿Pues unas palabras para la quinceañera? No pues espero que lo disfrute mucho Y que valore todo el esfuerzo que sus papás hicieron Para que ella se la pasara muy bien este día ¿Y con quién viene? Con niñas ¿Una niña? ¡Una de huerta! ¡Ay compadre mire! ¡Qué celoso ni modo! Pues mire que bueno Comparito Estamos en vivo Ahorita estamos diciendo Ahora sí que Pues invitando a la gente que se venga Para acá Invitando a toda la gente de aquí de Tula De la ranchería Que nos acompañen en el domo Para el baile Para que todo se vea bonito Porque sin la gente No somos nada Claro que sí Que nos acompañen al baile Va a haber mucho guapango Mucha fiesta Mucha diversión Con Marcelo Comida y elegancia De Monterrey y San Luis Saludos para Luis Guzmán De Monterrey y Nuevo León Saludos para ellos Y a divertirse mucho Y a divertirse Creo que ya se está divirtiendo usted Está tomando café amargo Café amargo Estará nervioso Un poquito Y arre porque nos alcanza Arre que va a ver Sí mire estamos en vivo Ya hay bastante gente conectada por acá Mire acá estamos Y pues bueno ¿Quién más son invitados que no hemos grabado? ¿La coordinadora cómo anda? Apenas va a empezar su chamba Ando soleada Cancada Llegué desde ayer Pero andamos al 100% Allá mi compadre Es de Houston ¿Quién es el compadre? Él también nos ha ayudado bastante Sí Y andamos Aquí andamos en el montón ¿Ves que viene siendo compadre? Pues de... Él es ¿Cuál es el padrino de mi hija? La chiquita La chiquita Oiga pues bueno Pues también es partida de la familia Unas palabras para la quinceñera compadrito Pues Los mejores deseos En sus días Felices Y que se la pase Extraordinariamente bien Este día No compadre ¿Ustedes vienen desde Houston? Desde Houston venimos aquí andamos ¿Y qué tal? ¿Sí? ¿Pistean o no pistean? Más o menos ¡Ay! Eso es mi pregunto Dice por eso es mi compadre Por eso es mi compadre Ellos son sus primos ¿De dónde viene el compadre? ¿Está bien? ¿De allá? Sí, eso también ¿De Houston compadre? Pues saludos Casado soltero Con novia ¿Está allá? ¿Está allá? ¿Está allá? ¿Está allá? ¿Está allá? ¿Está allá? Perdón Es que me dicen el terror de los infieles Pero prometo que no lo voy a grabar ¡Ah! No pierdas Dime que te pusieron Sí, que te... ¿Y la tía? La tía, miren, saluditos ¿También viene de allá de Houston? Sí, también Andele Y por acá la abuelita bien guapa No la había visto ahorita que estaba por acá ya también ¿Y ustedes, oiga? La sobrina ¿Primas? No, prima Andele, pues bueno Pues acá era el muchachón Bien chapeado La tía, miren Muy bien, también de allá de Houston Sí, de allá de Houston ¿Muyas palabras para la sobrina, oiga? Que es la bendiga, que cumple muchos años más Y que es una gran bendición para nuestras vidas Andele, pues... ¿Y la prima? No, diganlo de Houston Es la sobrina Es la sobrina, digo, andele ¿Y mi compadre? Él es de Houston ¿Primo? Sobrino ¿A sobrino de quién? Es mi sobrino ¿Es primo de la quiseñera? Sí, de la quiseñera Andele ¿Vos oiga unas palabras para la prima? Él le da vergüenza Nomás dile, ¿qué? Dile buena fuerte Que te olvides ¿La quieres o no la quieres? Y su prima Si me quieres, mi invece prima Sí, no te olvides mucho español Está bueno, que bueno Comparito, pues está bueno ¿Soltero o casado? ¿Ah? ¿Soltero o casado? Soltero Muchachas, aquí hay un bailador Y allá está otro Ah, no, perdón Aquí está otro, compadre Aquí está otro, compadre Véngase para la sobrita, compadre Para no castigarlo tanto Me voy a poner más moreno Comparre, pues unas palabras para la sobrina ¿Para la prima? ¿Qué es prima? Que es su prima Que disfrute Que disfrute Y que aproveche esta edad Que se pasa muy rápido del esfuerzo de sus papás familiares, de todos los parientes que nos juntamos para disfrutar con ella y pues más que nada es eso y pues muchas felicidades, cuando vea este video pues ya sabe que anduvimos, es una planeación de más de dos años con inversión de los papás y de todos los familiares, todo es cosa fácil, se ve bien bonito ahorita pero presión, estrés pero bueno gracias a Dios aquí estamos y todo para verla contenta, que bueno compadre, ¿contero o casado compadre? no este, casado con tres, casado, casado el cuervo con tantas ¿está bueno? trae candado no, por qué no, está bueno está bueno, está bueno, pues mire me da cosa cortar porque ya se juntó gente estamos acá en la banda 400 estamos aquí en esta bonita iglesia que ahí nos vemos el lunes en Calabacillas el otro saben, en Iturbida, Nuevo León este, por ahí nos vemos y ya de ahí para el real pues que nos agarren en mi Kiwana también y pues de aquí para el real le vamos a dar para echarle muchas ganas mira, a ver de acá estamos como les decíamos por ahí Paco realmente y la gente que está en vivo véngase para acá la gente por acá por el video que no no pudo venir que este video va a salir más delatito pues esperemos que disfruten todo este video que está muy especial para la niña para que se divierta por ahí decían dos años entonces desde ahorita se acaba este y siguen con la otra ¿cuándo tiene la niña? nueve años ocho ocho no, no te va a faltar siete años pero ya sabe el tiempo sí, se va volando y pues bueno cordialmente invitados aquí ahora sí que de parcial la familia vamos a seguir grabando aquí estamos esperando que venga la cabalganda solamente agradecemos ayer la quinta a don Jorge y a don Jorge García que cumpleaños ya sabe viejón muchas felicidades gracias por la invitación no pudimos ir porque tenemos que trabajar y siempre el trabajo para mí va a ser primero pero da la casualidad que nos vamos a juntar ahorita la cabalganda se va a juntar esta la calandria esta la banda 400 y por allá va a haber mucho guampangos también mucha comida y mucha chévere también véngase a disfrutar esta fiesta acá en sur de Tampolipas se les tomo Dios los bendiga mucho y vale porque nos alcanza bueno mi señor a ver y de nomás acá vienen los primos como se baila a ver como se baila compadre ¿quién zapatea? una tanda a ver zapateada vamos a grabarlos vámonos vámonos dele dele compadre no me andan penosos mi compadre veo que nadie puede son puros son amigos familiares amigos puros amigos ¿cuál es el primo que ganó las pasadas? ¿quién fue el que ganó las pasadas? no viene mi compadre eso es para allá está bueno acá estamos échese una bailada ¿así saben bailar o no? pensé que eran aquí vienen de acá somos del rancho miren nomás y acá está la banda 400 miren nomás a i y señorito y 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 Le pregunté pa' dónde iba y haciéndose el remolón Hoy pa' Victoria me dijo a darle vueltas a mi amor Y ay que chula es mi morena cuando la pido pasar Y a luego nos cazaremos en mi lindo Ramazán Y a veces fue cantando por el filo de la sierra La mamá y paz es mi tierra La gobernabilidad o el alf меся jugo La gobernabilidad o el comienzo La gobernabilidad o el mago Música Para la gente de Houston, para la gente de Monterrey Para toda la gente que nos acompaña en esta tarde Esta grandiosa pinceñera Nos vamos hasta el domo El domo de Tula, Tula, Tamaulipas Y suena la 400 Saludos para la gente de Monterrey Música 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 Ahí descansa compadre Ahí descansa compadre Música 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 Ándale pues por ahí quedó este bonito guapango Seguimos avanzando con más melodías Más canciones Sus amigos de la banda 400 Desde Mero Tula, Tamaulipas Cómo no compadre Vuelos de bandas no? Vuelos de bandas compadre Tamaulipas contra San Luis Ahorita nos agarramos compadre Música Música Tantas Bien nomás Están bajando Los cuadrados Están haciéndole compañía La quinceañera Vamos pues en las callejones Andaban baile y baile Y todo empezaron hasta la banqueta Música ¡Adiós! ¡Ay, qué linda! Que rechula las fiestas de mi rancho Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos charros que trae sombrero ancho ¡Qué bonita! Esa llegó a la sana y pajarera Para enseñarles a echar una mampana Y esos agos que trae en la matrera Que rechula la fiesta del Bajío ¡Ay, qué lindas! Tu vida es mi corazón Y... ¡Suena bonito! Y ahora es cuando... ¡Ale dores a darse un buen quemón! Y esa llegó a que viene del potrero Solo es buena para el diablo del patrón Las mujeres Han de ser como todas las potrancas ¡Seguro! ¡Ale dores a darse un buen quemón! 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 Si, dos, tres Arrimos papá, compadre, suéltale Ahí pa' compras, hombre Dicen que está pidiendo esta rola ¿Cómo van a la quinceañera? ¿Cómo van a la quinceañera? ¿Vámonos a circo, primo? ¿Cómo van a la quinceañera? La boda la celebraban en la selva del coyote Estaban los gofolotes, cantando bien estos diotes Estaban los mayotes, cuando llegó el pajolote Cuando llegó el pajolote, calmándoles el ritmo Y que se escuche el tambor azul Hoy se casó el bubín de la coche Con una racha famosa, la boda la celebraban A ella por la rumbo rosa, la boda la celebraban A ella por la rumbo rosa, la boda la celebraban Y que se escuche su muerte, cantando bien esto Te arregla el rey en el décimo Urgo, la boda la comandatura ¿Qué? 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 mariquero y yo no sé la banda con su su baile hoy se casó el luis la coche bueno, corre acá, vamos que la celebraban, allá por la rumorosa. Como nos invitaron, varios se estaban muy muy los, como nos invitaron, varios se estaban muy muy los. Abajo de un patincito, viviendo un correcamino, arriba de una pierota, estaban unas pilotas, estaban unas pilotas, echándose una grandota. Hoy se casó el bui, en la coche. Una raca famosa, la mona de la celebraban, allá por la rumorosa. La mona de la celebraban, allá por la rumorosa. Allá por el suelo, compañero. Todos por la escuela, si te vayan. La reina de la celebraban. La banda, la banda, la banda 400. Aguas con la borra. ¿Dónde están por ahí las bailadoras de una belleza? Ahí viene, ahí viene en esta bonita, en esta bonita cabalgata, rumbo a la quinceñera, hasta el domo. Para la gente que le gustan los corridos, y que está pidiendo por ahí. Vamos a enviarle algo de los corridos que nunca pueden faltar. De los corridos que apestan a monte, como lo comparen. Llevo por nombre, dice, Dos vicios, y suélela. Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama. Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma. El lomo de un buen caballo, y las ancas de una dama. Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera. Y aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas. Agua con un caballo, y a una dama lo que quiera. Cuando me muera quisieran, que con mi cuero forraran, el buste de una montora. Y que lo usara a una dama, y así ya después de muerto. Si el cielo y mi alma reclaman, estar entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama. Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera. Y aunque me sienta buen gallo, me pierdo en unas caderas. Actuando nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando me muero conmigo, ... Cuando me muero conmigo, el suelo conmigo, y así ya después de muerto. Con el cielo, y así ya después de muerto. Como dice, compadre Buen caballo Y las alcas De la dama Para que la baile, para que la baile Inicia más o menos Más o menos, disculpa Esta es la bailadura, compadre Ya se cansó lo que es Esta es la bailadura itos Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos a la joven que llamaba Bienvenido el pavido návido donde está su esposa návida Poniéndose el vestibido, arreglándose el peinávido Las hijas del pavido návido y el cordón de churumbe Salud, profesor Lino, salud, profesor ¡Uy, te la coche! Por una raca famosa, la boda la celebraban A ella por la rumorosa, la boda la celebraban A ella por la rumorosa Como no los invitaron, varios estaban muy movilos Como no los invitaron, varios estaban muy movilos Abajo de un patiecito, viviendo los correcaminos Arriba de una piedrota, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose una grandota Y vámonos, compadre Hasta Monterrey, compadre, primo Eso, la gente de Houston ¿Dónde está, compadre? Hoy nomás Hoy se casó el hui De la coche Por una raca famosa, la boda la celebraban A ella por la rumorosa La boda la celebraban A ella por la rumorosa Música Rapaulipas compadre Claro que si, hasta aquí son dejas Monterrey ¿De dónde más nos acompaña? La gente de Ciudad Victoria La amiga Tania No se van a visitar por ahí compadre Vamos compadre Vamos por nombre de santitud a Lucio Peña Más o menos así A mis amigas Gente que no puedo venir Que una έχue Jarex Mílala 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 C- noi Baila Los Llegaba Peña sonriente ¿A dónde había un fondango? Decía no soy muy valiente, ni me ando recargando Sé que tengo mis pendientes, pero no vengo a buscar Miren la mano, así se baila, miren la mano Y aquí en mi pueblo y sus ranchos, donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos, permítanme presentarme Soy Lucio Peña, muchachos, y no he sabido rajarme Me gustan las soleaderas, las carreras de caballo Y aquí en mi pueblo y sus ranchos, donde acostumbro pasearme Y aquí en mi pueblo y sus ranchos, donde acostumbro pasearme Y aquí en mi pueblo y sus ranchos, donde acostumbro pasearme Pero jamás he robado Dicen que soy asantino Por el caballos he matado, he rifado mi destino, gracias a Dios he ganado Así han pasado los años y el tiempo no vuelve a ir a hablar Aquellos campos de extraños, hoy de fin irá cambiada Ya no me achacan más daños, porque soy de la corrada Solo un barro de chuaio, una bomba de ambas pedazas Por el caballos he enfrentado, por el caballos he escuadrado Me deseo cortar a caballo, como antes yo me paseaba La banda 400, como no, seguimos avanzando con más melodías Podréis ver ahorita la 400, compadre Rengo de San Morales, el ritmo de Guapango Juez que presiona el KLU Juez que exigió el canal nuance Trifongo elก Noel Navarra Jerez que subió Vamos, salimos de este zonecito, compadre El song de los Anandos donors ¡HISEM! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y nos vamos hasta la ciudad de Monterrey, compadre! ¡Sol! 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 ¡Que se da el ambiente! ¡Que se da el ambiente! ¡Gracias! ¿Y cómo la baila la gente de Houston State House? La baila es la quinceañera Son, son, eh, 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 eh Y a los hermanos ya se enojaron Porque esa abuela la regañaron Y a los hermanos vienen del río Viviendo tapas de pito en el frío Y a los hermanos se enojaron Porque esa abuela la regañaron Y a los hermanos vienen del río Viviendo tapas de pito en el frío Pica, Pica, Picaveriga, Pica Pica, Picaveriga, Pica Pica, Picaveriga, Pica, Picaveriga Son, ah, 400, saludo para la gente de Monterrey ¡Vamos, ahí regresamos! 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 Mi mujer y mi caballo Los dos murieron a un tiempo Pero ay, ay, ay Mi mujer Dios la perdone Mi caballo es lo que siento Pero ay, 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 que risa me da ¡Vamos, ahí regresamos! Un novillo despuntado de la hacienda de los bombos Pero ay, 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 a más de cuatro vaqueros Les ha quitado el mono Pero ay, 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 que risa me da Ando buscando un novillo Que del corral se salió Pero ay, 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 que risa me da ¡Ahhh! Ay, no, el tema del novillo despuntado de los amigos La banda 400 Entonces, ¿cómo no? Claro que sí, compadre, me voy a ver más temas para la gente de ahí del divisadero. Dale, dale, gente. Me voy a ver más temas, compadre. ¡Eh, eh, eh, eh! Es el sabor de mi tuba, lo que es mi chatita adora. Claro que sí, compadre, con la raza de caballo que nos acompaña. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Andale, pues, por ahí quedó esa bonita, esa bonita polca, polca cumbia. Amigos, la banda 400. Ya casi, ya casi llegando al domo, como no, desde... Desde la plaza. Vamos a ver este tema. De repente, vamos a... Para acá, para aquí, tenía la compañera. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar, yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar. Ahí tengo mi piragua muy se quejita del palmar. Cuando voy a usar el agua, va a ponerme a pescar. Camarón, pelo, tú quieres con salsita y con limón Tú me pides el camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ay, tengo ni el agua, estoy cerquita del palmar ¿Cuándo voy a andar en el agua? Pa' ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres, con salsita y con limón Cuando vamos pa' la playa yo te llevo mi rodrón También llevo mi guitarra pa' leerar el corazón Ay, tengo ni el agua, muy cerquita del palmar ¿Cuándo voy a andar en el agua? Pa' ponérmelo a pescar Amarón, pelo, tú quieres con salsita y con limón Amarón, pelo, tú quieres con salsita y con limón Ay, quiero el tema camarón, pelo, complaceando a la quinceañera, que haría un homo pa' casa, como no a la bonita quinceañera Yaret Cicomo. ¡Bravo, Yaret! ¡Bravo, Yaret! ¡Arriba, Yaret, sí, compadre! Claro que sí, fuertes los aplausos. ¿Los aplausos? ¿No escuchan los aplausos para la quinceañera? ¡Bravo, Yaret! ¿Quieren corridazos por acá? Vamos a concluir ahorita con... Rosa María, baila conmigo, mi amor 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 Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita y en la arena me decía con su boquita vente vamos a bailar Y cuando estaba sentadita y en la arena me decía con su boquita vente vamos a bailar Rosa María baila mi cumbia mamá, Rosa María baila esta cumbia mi amor Rosa María baila conmigo mi amor, Rosa María baila esta cumbia mi amor Rosa María baila esta cumbia Ahí va la loba del mar, le dicen los que la vieron A mi ya ni daño me hace y a mis burros se murieron Ahí va la loba del mar, me dicen los que la vieron A mi ya ni daño me hace y a mis burros se murieron Te dije, chate, te lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que sí, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una vieja chismolera al salir de su jacal Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar Una vieja chismolera al salir de su jacal Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar Te dije, chate, te lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que sí, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Oh, 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 oh Guadalajara calisposa, Juan de las cuatro esquinas Donde revolcó la loba atorita las cartinas Guadalajara calisposa, Juan de las cuatro esquinas Donde revolcó la loba atorita las cartinas Te dije, chate, te lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Se me hace que tu marido no te quiere como yo No, 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 no Y aquí venimos, ya estamos dejando la mamá Por allá está el escenario, ya listo Me he levantado y aquí está el tombo Te va a hacer esta comida Ay, mi calismo le era al salir de su cacal Le dijo a su compañera y bala loba del mar Ay, mi calismo le era al salir de su cacal Le dijo a su compañera y bala loba del mar Te dije, chate, te lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo No, 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 no Música Mira más allá están las mesas Música Por aquí está el escenario Para que se saque todas las veces que Venecia es un baile Música 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 Yarexi 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 déjame, voy a poner los zapatos, rápido no se imaginan por qué están aquí porque están deteniendo la alfombra para que no se vuelva la abuelita como ve ya se llegó acá, ya llegamos después de la cabalgata ahora sí, bien contentos y bueno, a disfrutar la fiesta mire, por ahí viene la quinceañera y bailando, mire, viene bailando vámonos, vámonos mire nomás, mire nomás, qué bonito esto es Tula, Tamaulipas desde Houston, oiga, mire nomás mire nomás, sí vámonos vámonos mire nomás, quinceañera quinceañera y esta es la quinceañera del día de hoy que les dije que iba a ser bien bailadora mire nomás, mire nomás mire nomás, mire nomás mire nomás, y qué bonito arreglaron acá puro Tamaulipas, puro Tula y acá la manda la cuatrocientos oiga, mire nomás eso y compartan este video, oiga compartanlo, mire nomás después de la venida de semana ya y ahí con la chambelada, mire nomás puro Zapatia, oiga, mire nomás puro Zapatia, oiga, mire nomás puro Tula Tamaulipas con la banda cuatrocientos, mire y ahí sigue el otro miren, miren qué bonito es lo bonito y que se escuche la tuba eso chica bravo bravo, 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 bravo que ole que siga que siga hoy nomás esta canción con el Perú Tamaulipas bravo, bravo, bravo toda la familia contenta una banda cuatrocientos saludo, 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 compadre banda cuatrocientos página teléfono para contracciones ocho, tres, dos, ciento, uno cero, cero, noventa y nueve, compadre ahí estamos ya dijo aquí andamos una banda cuatrocientos oiga pues acá está la familia mire ¿qué hubo? ¿cómo andamos? aquí andamos, compadre disfrutando de la quinceañera de Yaretsi con banda y ahorita viene la delegacia de Norteña y con junto bravo para que se venga la raza allá está el escenario mire, de aquel lado está el escenario saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!